Bueno, el domingo se ha jugado la primera fecha de este torneo clausura 20-22 de hockey, el primero del año. Leticia Arata, Elena Barra, las coordinadoras, las encargadas de la organización de este torneo, Arenales Fútbol Club, CEF 57. Muy buenos días. Bueno, creo que contentas. Hola, buen día Nelson, a los chicos también. Y sí, más que contentas, estamos muy felices porque pudimos desarrollar la primera fecha, a pesar del tiempo, nos dejó porque llegamos ahí al límite, pero bueno, por suerte todo bien, así que más que contentos. Elena, una jornada agradable, realmente con una mañana hermosa porque estaba nublado, estaba muy lindo como para estar disfrutando a los papás y muy acompañado a las chicas. Sí, por supuesto, sobre todo eso que se pudo realizar. Bueno, siempre nosotros vivimos en actividades al aire libre y siempre viendo si el tiempo lo permite. Se pudo hacer, quedó solo un partido reprogramado para la próxima fecha. Y bueno, hoy estamos acá con Leti, pero somos un equipo grande de trabajo. Están los profes Lucas Maggetti, Lucas Pérez Castro, Jenny Franco, trabajando en este torneo a full, como todo el año y durante las clases. Ustedes son las caras visibles, seguramente, como decís, con otro grupo de trabajo muy importante, que lo estuvimos viendo porque estábamos el día domingo con Lucas, estuvimos dialogando. Y bueno, creo que lo importante es que se dio el primer paso. Sí, por supuesto. Es un paso fundamental ya también de cara, esto es el tono a clausura, pero de cara al año que viene con todo el trabajo que queremos realizar ya con competencia sistemática. Sí, competencia sistemática y también algo que a lo mejor la necesidad, que seguramente lo han escuchado por varios lados, es el tema de poder tener la cancha sintética, que es lo que realmente todo anhelamos. Sí, obviamente, pero bueno, realmente las condiciones del predio no eran las mejores porque también venimos de un año muy seco, entonces no hay como, se riega y todo, pero no hay como el agua de lluvia. Y bueno, algunos nos decían, dicen, pero ¿cómo está? Dice la bocha. Sí, es lo que tenemos y bueno, lamentablemente, hoy por la gran sequía que hay, no nace mucho el pasto, que es lo que a veces nos ayuda a que no se vean tantos positos y tantas cosas. Pero bueno, tratamos de ofrecer lo que tenemos y lo de la mejor manera. Y bueno, voy a destacar también lo que dijo L, porque nosotros tenemos, yo te lo dije la primera nota, un buen equipo de trabajo. Los profes, la verdad que hay que destacar que el día sábado a la mañana ya estaban marcando todas las canchas, estaban trabajando. Y también tenemos que destacar el grupo de las Mamis Hockey, porque las chicas, más allá de que trabajamos con un objetivo en común, que es mejorar nuestro lugar de trabajo, ellas el sábado también fueron a trabajar. Fueron con un baldecito a tapar pozos, a marcar la cancha, a ayudarnos a trabajar, a todos, a que el espacio quede de la mejor manera posible. Y también el domingo las vimos trabajando en la cantina. Sí, sí, y un grupo de padres que bueno, teníamos un montón de papás que se acercaron, que las chicas fueron seleccionando para que no se cansen, sino que los van a ir convocando en las distintas fechas. Protándolo. Claro, para que todos puedan ser partícipes de esto que es para el bien de las chicas, ¿no? Bueno, y se vienen las Mamis, las Mamis no jugaron, pero se vienen a final el domingo. ¿Cómo están? Una de las Mamis Hockey que tenemos acá, que nos cuente un poquito cómo se están preparando para esta final. Bueno, preparándonos a full, como todo el año, pero bueno, en estos días un poco más intensivo. Trabajando para esto, para esta final, la estamos esperando y nada, entrenando de la mejor manera posible. ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? Es en Club Miuras, como fue todo el torneo, a partir de las 9 de la mañana, el día domingo 25. O sea que al mediodía ya tenemos el resultado, ya tenemos la terminación del juego. No, al mediodía no, porque siempre jugamos 4 partidos y bueno, tenemos que ir viendo los resultados. ¿Al cierre del domingo? Al cierre del domingo, tipo 3, 4 de la tarde, ya culmina la jornada y bueno, habrá definiciones. Bueno, esperemos que de la mejor manera, y si no es así, bueno, a seguir apoyándolas, porque creo que tienen, como decía Leti recién, cuando no juega trabajan y le ponen todas las ganas, que es lo más importante para que esto siga para adelante. Sí, por supuesto, el grupo está realmente consolidado, de todos modos, siempre invitamos a sumarse a quien quiera, este año se sumaron un par de chicas nuevas y la verdad que fueron súper bienvenidas, se les enseña si no saben y si saben y practicaban antes, se suman al equipo sin ningún inconveniente. Leti, ¿cuándo es la próxima jornada de este torneo? ¿O la segunda sería la segunda fecha? El 15 de octubre es la segunda fecha y bueno, están todos los clubes, como todos los que vinieron, los que fueron participantes de esta primera fecha, los esperamos a todos, más que agradecidos, bueno, a los clubes del distrito que participaron todos en distintas categorías y a los clubes que vinieron desde Junín, Carabelas, de Colón, Teodolina y Bedia, la verdad que es sumamente importante la gran cantidad de clubes que vinieron. Y bueno, los esperamos, agradecemos al club que nos brinda las instalaciones, al presidente, a la comisión directiva que bueno, se acercaron para también, por cualquier necesidad, a la mutual de socios del Arenales que colabora con la premiación también, pero bueno, a todo, al CEF que se hizo presente también el equipo del CEF a través de la directora, ayudándonos y bueno, es un gran equipo de trabajo, nosotros estamos orgullosos y esperemos que esto salga como una prueba piloto para seguir mejorando. Muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, esperemos vernos el próximo lunes con una buena noticia. Sí, muchas gracias y bueno, les mandamos un saludo a todas nuestras alumnas. Bueno, y gracias a ustedes por estar siempre y por hacerse presente el domingo, gracias como siempre. Gracias.